En el centro, en el centro, por un fin, tú me saleremos En el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, en el centro, porque un brazo me saleremos En el centro, porque un brazo me saleremos